Hola a todos soy Miku y estamos aquí en Monster Legends temporada número 2 capítulo número 102 Para este capítulo tengo algo importante que enseñar nuevo Y es el puzzle de Navidad que han añadido, este debería tenerlo ya todo el mundo disponible en el juego Y para el que no esté todavía enterado de que va esto, pues es un puzzle de recompensa de fidelidad Como está también Lord Moltus, bueno Nereida, no Nereida no es Es Ignora por ejemplo, Rodent, hay muchos monstruos que te lo dan por recompensa de fidelidad Esta es una más, pero con una pequeña diferencia No hace falta que os hayáis pasado las anteriores recompensas para que os empiece a salir esta Es decir, esto no es una recompensa que sea la siguiente Simplemente es una recompensa que tiene la misma mecánica pero que se recoge durante Navidad Entráis desde los días 9 de Diciembre al 6 de Enero y podréis conseguir una pieza cada uno de estos días Una de las opciones es eso, entrar una vez al día y os ganáis una pieza La otra es pagar 82 gemas por una pieza ¿Qué es lo que os recomiendo? Pues yo creo que está bastante claro, ¿no? Que entréis cada día y lo consigáis gratis Seguramente haya algún ansias que pague 28 por 82 Que es el precio que pagaría por tener al Minotaurus en el primer día Y es más, si miro en el PvP no me extrañaría nada que uno de los primeros ya lo tenga La verdad que es un desperdicio de gemas porque es un legendario que al fin y al cabo todo el mundo lo va a tener gratis Pero ya digo, no me extrañaría, igual que pasó con Cabenfish, que alguno por aquí ya lo tenga De todas formas este es un poquito más exagerado porque como repito, lo va a terminar teniendo todo el mundo No es como Cabenfish que realmente hubo gente que no lo pudo conseguir Pero bueno, parece que no, mira, me he equivocado No hay ninguno que tenga todavía aquí a... Al menos yo no lo estoy viendo, a lo mejor me lo he saltado, pero creo que no Pero bueno, como pasó con Cabenfish, que hay gente que lo pagó el primer día, que eso era una millona de gemas Era una burrada, cosa que me extrañaría que la gente normal lo pagase, pero quién sabe Y esto pues es más de lo mismo, pero vamos, la cosa es entrar día por día y conseguirlo No pasa nada porque se os olvide un día porque podéis pagar las 82 gemas Pero ojo, que no se os olvide 3 porque entonces ya estáis pagando más de 225 gemas Que sería lo que cuesta un legendario una oferta Lo suyo es conseguirlo totalmente gratis Pero sé que hay gente que se le olvida un par de días entrar y todo eso Pero por favor aprovechad porque es un monstruo que es legendario Para la gente nueva va a venir muy bien Y ahora que lo pienso, debería de empezar la temporada número 3 para conseguir a Minotaurus Puede que empiece yo, o sea que cree la cuenta Y vaya recogiendo las piezas, ¿vale? Aunque no las grave, pero para recoger las piezas porque quiero tener a Minotaurus en la otra cuenta No me vendría nada mal tener un legendario al empezar Así que puede que me lo piense Si no es que ya va a empezar a costarme gemas Entonces, pues eso, creo que ha quedado claro, ¿no? No tenéis que pasarse todas las recompensas anteriores Simplemente a partir de hoy empieza ya a recoger recompensas Si tenéis otra activa, otra recompensa antigua Creo que podéis recoger piezas de las dos a la vez Si no me equivoco, no lo sé porque como ya las tengo todas recogidas Pues no lo puedo comprobar Bien, pues recogeremos ya el oro por aquí He hecho ya los cambios en la isla Veis que a lo mejor alguno había visto el hueco de aquí en medio Y diría, madre mía, le han robado a Mikbo y le han dejado una calva en la isla principal Pero no, tranquilo, no es una calva Es que por fin he ordenado un poquito la isla Ahora os explicaré por qué la he ordenado así Y algún consejillo que doy Que si a alguno le parece una tontería que pase el vídeo para adelante Bien, rápidamente lo digo La isla principal, que es esta de aquí, es la más grande Esta isla conviene usarla solamente para hábitats legendarios De forma que lo voy a poner yo Que pongo por ejemplo una parte para potenciadoras de tiniebla Una parte para, yo que sé, de fuego y otra de agua Caben pues tres grupitos de legendarios ¿Qué pasa con estos cuatro hábitats que hay aquí? Pues bueno, los pondremos en los extremos en los que no se pueda poner hábitats legendarios Si no lo sabéis, los hábitats normales son un poquito más pequeños que los hábitats legendarios Un poquito más pequeños me parece que son un cuadrado por cada lado Un cuadrado me refiero, pues un pixel Que yo que sé cómo explicarlo Pero sí, que son un poquito más pequeños Entonces, habrá huecos en esta isla donde no cabe un hábitat legendario Pero sí un normal Entonces ese hueco lo aprovecharíamos para poner el normal Después, todos los hábitats normales aquí caben bastante bien En cambio, si ponéis hábitats legendarios solo caben cuatro Es por eso que esta isla es mejor usarla para hábitats normales También se podría decir que lo mejor es vender todos los hábitats normales Y poner todo, todo de legendario De esa forma ganaríais mucho oro Y los restos temporales de oro quedaríais de los primeros Como le pasa a Thierry Gambier este que comenté en el capítulo anterior Que siempre está de los primeros porque tiene una isla que está hecha para eso Busqué su isla, es más, le eché fotos Lo que pasa es que no me acuerdo ahora de cuál era su equipo No me acuerdo, pero me lo dijiste y lo busqué Y es verdad, vi la isla de Thierry Gambier Y para que os hagáis una idea Tiene un hábitat normal con un Firesaur, un Pandaken y no sé qué más Que me imagino que será para las guerras de alianza Y para hacer cruces rápidos Y todo lo demás era hábitat legendario Pero muy bien colocados O sea, aquí un montón de hábitats Con potenciadores en medio Aquí más hábitat legendario Más, más, más Todo full de hábitat legendario Así que normal que quede casi siempre de los primeros En los retos temporales de oro Alguno dirá que bueno, no renta porque no coleccionan los monstruos Que no son legendarios Pero bueno, a ese yo creo que se la suda básicamente Los monstruos que son exclusivos, raros, épicos y esas cosas Se compra simplemente los legendarios Tiene una millonada de ultrabots Una millonada de thorders Todo para generar oro Por supuesto, todos los hábitats al máximo Así que me sorprendió bastante a ver subirla Así que si alguno se acuerda Bueno, está en un comentario de otro vídeo Pero bueno, si alguno lo quiere repetir en los comentarios Que lo ponga y así la gente Entra en eso y lo ve La verdad que es bastante curioso Y es rentable Porque como queda casi siempre Primero, segundo, tercero Los retos estos de temporales Que ahora mismo está uno de comida Pues se gana el tío 400 gemas 300 o 200 cada vez que sale Que suele salir uno por semana O cada dos semanas uno de oro Así que renta bastante Es como si tenés una granja de gemas Es decir, tiene que tener bastantes gemas Ya una vez que se canse Pues supongo que quitará todo eso Y empezará a comprarse todos los monstruos Que vayan saliendo en oferta y tal Pero bueno Esa idea me gustaría llevarla a cabo En la temporada 3 Cuando creen una cuenta nueva Esa cuenta no quiero comprarme todo Quiero que genere mucho oro Genere mucha comida Y era eso Esta cuenta la tengo Para coleccionar todos los monstruos Así que la siguiente Que no sea para eso Bien Hemos empezado ahora mismo Una guerra de alianzas Así que me voy a meter un momentito Y voy a poner ya el equipo de defensa Ha tocado épico Tinieblas Y legendario Coño Y legendario Y trueno Así que Voltaic va ahí seguro Va a ser el cagadaño Lilisha seguramente Sí Porque de los otros Todavía no le he colocado Runas buenas Lilisha Y aquí de épico Chordin no vendría mal O Frieza Frieza también es muy bueno Yo creo que Puestos a elegir Elijo a Frieza Realmente tengo bastantes épicos buenos Tenemos a Wolfgang Nan Que da daño doble Tiene un par de ataques También bueno Cillo Chordin que tiene efectos negativos Aleatorio a cada rival Tiene también un par de ataques bueno Eburguin Que es un mierdón Volray Que ya no está bugueado Y no sirve Bellarni Que también es un poco mierda Y Sascua Que también es un poco mierda Bellarni y Sascua Le pasa a los dos lo mismo Tienen ataques Que son para quitar vida Y poco más Entonces no son muy útiles Sascua tiene un ataque Que noquea Por lo que es un poquito útil Pero comparado con Frieza Es un mierdón Frieza tiene un ataque Que congela Lo digo para los que quieran Épicos buenos Frieza tiene un ataque Que noquea Este que deja sin energía Un poquito Otro que congela Y otro que congela Lo malo es que son todos A un enemigo Este es A múltiple Pero lo único que hace Es dejar un poquito sin energía Y después tienes el especial Que noquea los tres Yo creo que para ser un épico Está bien Los hay mejores Me imagino Pero este ya yo lo tenía subido Así que ponemos este Después de tiniebla Me hace falta un monstruo de efectos Y mejor que Lilisha Bueno está Master Skill también Pero Lilisha me gusta Porque sé que va a poseer A uno del otro equipo Y después tenemos a Voltaic Para hacer daño Este equipo parece bueno Para defender Con Rural nivel 10 Serían muchísimo mejores Pero solo Voltaic Tiene unas buenas A los otros dos No les he puesto todavía Runa buenas Y el otro equipo Pues no me he fijado todavía Como son Pero por lo que estoy viendo Mira este tiene unas buenas Bastante Me gustaría atacarle Este va a ser objetivo mío Porque tiene un Voltaic Con casi las mismas runas que yo Solo que en vez de fuerza Tiene vida Eso me jodame un poco Por el hecho de que No voy a poder matarle Con mi Voltaic No voy a tener daño suficiente Lo más seguro Y con Lilisha No me conviene tampoco Poseerlo Porque me va a atacar igualmente Así que ya veré Como lo hago De todas formas Sin runas de fuerza Un Voltaic Va a quitar poquito No creo que sea un gran problema Después Aparte que yo sería más rápido Porque tengo runas grupales Después su Mastery Hill Tiene solamente unas runas de velocidad Por lo que Las otras dos Me daría un poco igual Le poseo o lo que sea Así que Le atacaré seguramente al primero Esta guerra la intentaré grabar Que llevo ya varios capítulos Sin grabar Y por lo que veo Hay gente que tiene runas De nivel 4 para arriba Está bien Pero no hay nadie De nivel 10 Nivel 7 Nivel 8 Los que hay Tienen runas que no pegan mucho Con los monstruos Así que No parece que vayamos a tener Problemas contra esta alianza Está bien Nos ha tocado una alianza Más o menos igualada Bien pues En la isla navidad Hemos empezado ya Con la parte de Chocolave Chocolove Como lo queráis decir Chocolove Si sois españoles Y no Ingleses Y vamos a girar Como siempre Las primeras cartas 5 Que me cuesta esta Y 10 Me costaría la siguiente No sé yo Si pagarlo Casi Que prefiero esperarme Porque todavía no tengo Fichas para Cleptus Y prefiero no arriesgarme Vale Por 10 fichas Me podría conseguir Una gemas Está claro Pero puede también que no Si costara 5 La siguiente Pues lo haría Pero por 10 Ya me lo pienso Así que vamos a guardar Fichas para Cleptus Que quien sabe Si me sale la última carta Y no me quiero quedar Sin el legendario nuevo Entonces Por cierto ¿Cómo voy yo En los cruces de Bada Magma? Pues me cago En los putos caballos Así es como voy No venga Estoy teniendo Muy mala suerte De verdad Mira me ha salido Scorpix Me ha salido Scorpix Me ha salido Scorpix Otra vez Nuestro amigo Lord Firesaur Otra vez Firesaur Otra vez Scorpix Me ha salido un Mersnake Me ha salido un Tyrannos King Un Firesaur Otro Scorpix Firesaur Light Spirit Firesaur 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 Y ya está Ah bueno Estos últimos Firesaur Son de otro cruce distinto Pero que no hay forma Que me salga Me cago en todo Se me va a acabar El tiempo de conseguirlo Y nada Que no lo consigo No sé exactamente Cuando termine Pero vamos Lo podemos mirar En novedades Cruces de fuego Termina el 11 del 12 Es decir Dentro de dos días Dos días Y ya se me ha acabado El templo de Kamala Lo que quiere decir Que este cruce Sería la última oportunidad No lo acelero ni nada Porque me parece Una pamplina acelerarlo Me he gastado Creo que nueve gemas En acelerarlo un poquito Nueve gemas Tampoco es mucho Y no me ha salido Y puede que me gaste A lo mejor aquí Veinticinco gemas Me tengo que gastar aquí Tres para quitar el huevo De en medio Y a lo mejor Que me sale Pues otro caballo Entonces vamos a dejarlo De pagar de gemas Porque si pago Treinta gemas Y no lo consigo Es una mierda Y si pago Doscientas Y lo consigo Es como si me hubiera Comprado en oferta Ya habrá tiempo De conseguir a Megaosteun La verdad es que lo quiero Ese es el problema Que quiero a Megaosteun Me gusta Lo necesito Me encanta Entonces quiero conseguirlo Es un pedazo de monstruo atacante Tengo a Lord Mortus Es verdad Pero oye Quiero a Megaosteun Que es un poquito mejor Tiene más velocidad Quita más Aunque no tenga un grupal especial Y es de fuego También me gusta De todas formas Últimamente Todos los atacantes Tienen especiales grupales Perdón Especiales no Ataques grupales de elementos No lo tienen especial Como Lord Mortus Así que En eso Lord Mortus Inigualable Pero bueno Que quiero a Megaosteun Y no Tampoco voy a pagar Muchas gemas por él Una pena Si no me toca Es una pena Porque en el evento anterior De cruces Tampoco me tocó Ningún legendario En el de Uriel y Barbatos Lo intenté un montón de veces Y no me salió Ni un legendario A ver Todavía quedan bastantes cruces Quedan los cruces de agua De magia y de planta Pero de agua No quiero a los Mamos Porque ya lo tengo Y lo tengo de más en el almacén Ni siquiera lo he eclosionado Pero bueno Si me consigo otro Pues bienvenido Después de magia Si que quiero a Panda Claus Y a Monster Clash No porque ya lo tengo Pero bueno Tendría que conseguir Un Master Clash Juntarlo con otro Monster Clash Y entonces conseguir a A Panda Si es que es así el cruce No me acuerdo Si era así o al revés Si es al revés La verdad que sería un favor Pero vamos Que tampoco tengo dos Goldfields Así que estoy en las mismas Después Que más había de agua Si lo puedo hacer Porque tengo dos White Walker De... Bueno dos White Walker Y creo que tengo uno en el almacén Pero bueno El caso es que tengo dos Después de planta Me gustaría conseguir A Cien Natura Y a Phyrus Así que Veremos si consigo conseguir Un Legendario Pero la cosa está jodida Y madre mía Mi suerte Vale Pues que podemos hacer En el juego ahora mismo Han puesto dos más morras Bastante útiles Una de runa Y otra de gema Muy típico de Social Point Poner las dos más importantes Al mismo tiempo Me imagino para que Así no dé tiempo Pasárselas No lo sé Pero bueno Si es buena estrategia Porque si ponen las dos juntas Tienes realmente Un día para pasarte cada una Ya va a estar a punto de terminar Mi día O sea no el vuestro Porque ahora mismo Yo estoy grabando esto A las once y media Mientras que Latinoamérica Serán más o menos Son siete horas menos Casi Las tres y media Cuatro y media Cuatro por ahí Más o menos Porque depende Supongo que también depende Del país De que parte de Latinoamérica Estéis Y me imagino que será Una hora u otra Pero bueno Si más o menos Estáis comiendo Estoy terminando de comer Y yo casi que me voy a acostar ya Entonces Se podría decir que mi día Está acabando Y no he empezado todavía La más morra de runas Así que por eso La empiezo en un vídeo No sé Es que he jugado Hoy poco a Monster Legend Y el tiempo que juego Lo que menos me apetece Es ponerme a pasar más morra Que siempre son lo mismo Es lo que hay Esto es así Y bueno Después da coraje Porque ponen dos días Una más morra de oro Que en realidad casi Que no hace falta Ni que te la pases Cuando has avanzado Bastante en el juego Yo me la sigo pasando Igualmente Porque no tengo nada que hacer Me la sigo pasando Y claro Tengo dos días Y siempre me sobra uno En un día me la paso entera Y después cogen Estos eventos Que como te embobes un poquito Te quedas sin estamina En el último momento Y desperdicias un par de gemas O de runas Que son bastante importantes Mi recomendación es ir primero Por las más morras de runas Las de gemas Vale Alguno dirá Es que las gemas son más importantes Pero hazme caso Que cuatro runas De nivel 4 Que consigues aquí al final Más todas las runas Que vas consiguiendo de camino Te renta casi más Que conseguir un par de gemas Que un par son 30 exactamente Si no me equivoco En toda la mazmorra Más no que te toque Los ruletes obviamente Pero bueno En las ruletes También te puede tocar cosas aquí Así que es recomendable Hacer primero las de runas Que son Bueno Si eres nivel alto Lo mismo las runas Te da un poco igual Y prefiero las gemas Pero digo Para los niveles bajos Que es la mayoría De los que me veis Pues Lo suyo es pasarse De la mazmorra primero Una cosa que no he comprobado Es si los niveles bajos Tienen también como recompensa Runa de nivel 4 Puede que no Puede que la tengáis Del 3 Del 2 No lo sé Pero Alguna diferencia Tiene que haber Porque digo yo Que si lo ponen Igual para todos los niveles Uno que empiece de nuevo Consigue una runa De nivel 4 Como el Yo que sé Como cualquier cosa Súper fácil Así que No sé No sé Como lo estarán haciendo Por cierto Para los que preguntaban Sobre la temporada número 3 Se supone A ver La quiero empezar ya La quiero empezar ya Realmente Pero no me he comprado Una webcam Y la quiero hacer en 2.0 Porque me habéis dicho Que ponga la cámara Yo grabé mi cara Con el móvil Otra vez Pero es que con el móvil Lo tengo que aguantar Con la mano A no ser que lo ponga En algún sitio No sé realmente Como lo haré Si consigo Con grabarme ya la cara Pues lo grabo Si no A ver si nos importa Que lo grabe sin cámara Los primeros capítulos Después la pongo Realmente Es lo mismo Porque tampoco es que vaya A ver gran cosa en la cara Ya visteis mi cara Visteis como era Y realmente Verme jugar Es simplemente Verme mirar la pantalla Tampoco es que me ponga yo A hacer aquí El gilipollas con la cara Que alguna pamplina hago Y no me veis Pero Que poco hago Voy a estar mirando El juego Así que eso La grabaré igualmente Pero que no sé Si el primer Puede que a lo mejor Grabe el primer capítulo Sin cámara Dejaré Yo que sé El hueco de la cámara Obviamente Porque tengo que hacerlo El hueco de la cámara Si no No encaja bien el vídeo Pero es que si no Tardo demasiado En hacer la serie Y ya digo La cuenta me la voy a crear ya Y voy a empezar a recoger Las piezas de Minotauru Lo digo Por si alguien tenía pensado Empezar una cuenta Lo ves que yo Que puede ser divertido Para comprar Como vamos él y yo A ver quién es más viciado De los dos Porque realmente Este juego de canal Es más viciado No hay más Quizás por eso Soy algo bueno Porque vamos Algo bueno Alguno dice que soy muy malo Pero yo creo que En general No soy realmente malo Aunque tenga Gemas comprada con dinero Tampoco soy muy malo Creo Antes era mucho peor Así que ¿Qué estaba yo diciendo? Eso Que si alguno quiere Empezar a la vez que yo Que se cree la cuenta Cuando esté viendo este vídeo Y que no lo avance Simplemente que recoja Piezas de Minotauru Y cuando yo suba el primer vídeo Que empiece a avanzar O si quiere Si quiere coger carrerilla Y avanzar más rápido que yo Pues que empiece ya con la cuenta Que yo lo voy a empezar en breves Y así a ver Si la adelanto Y va más lento que yo Yo la verdad Que hace tiempo Que no me creo cuentas nuevas Entonces Quizás no sepa La mejor forma de avanzar En el principio El caso es que ya se jugara Monster Legend Y es mejor Si grabo la serie ahora Desde el principio Que si os veis Los primeros capítulos Que soy un manco jugando Creo yo que es mejor Esa realmente es la finalidad De la serie De la temporada número 3 Y repito La temporada número 2 Seguirá Lo repito muchas veces Pero es que sigue gente Que me pregunta Que qué haré con la temporada 2 Cuando no va a pasar nada Con la 2 Voy a hacer aquí un hueco Debería de empezar ya Con el oro que tengo A ver Tengo ahora un dilema moral Bastante grave Tengo 66 millones de oro Podría hacer dos cosas Empezar a subir Habitar legendario Bueno lo primero Voy a quitar esta piedra Tan fea que hay aquí La quito Veo que los potenciadores De metal ya están construidos Que se han acabado hace poco Así que ahora Construiré Construiré Algún potenciador más Y ahora mi dilema Realmente es Un momentito Que vea que no hay más piedras Más pedrolos por aquí No hay ninguno más No me gusta ver Las piedras esas Puedo usar el oro Para sembrar comida Activar el templo Faunus Y avanzar bastante En la fiesta de la cosecha Realmente con el poco oro Que tengo Dudo si me podré meter Entre los 5000 mejores Y conseguir las 25 gemas A este ritmo La verdad es que Sin gastar mucho oro Puedo conseguir perfectamente Las 5 gemas de premio El caso es que Me vendrían bastante bien Conseguir las otras 25 Pero creo yo Que viendo que tengo 1214 gemas Creo que no me hace Mucha falta la gema Así que mi decisión No sé si será la más correcta Pero mi decisión Va a ser No gastar el mismo oro En comida Tengo 7 millones Casi 8 Y no me hace realmente Ni falta ni la comida Ni las gemas Porque En un futuro Obviamente me harán falta Las gemas Porque me las terminaré Gastando Pero creo que es mejor Que termine ya De una puñetera vez Mi isla Porque tengo aquí Una isla todavía De medio noob Me falta por construir Muchas cosas Y ya la terminaría Ya terminé El templo de runas Me falta Construir Ah no El templo de runas Esto Entonces que coño es Edificio de runas Vale Aquí es que Tengo un número muy parecido Entonces tengo ya terminado El edificio de runas Y aquí no me tengo que gastar Más oro Más que en runas De nivel 1 Que van saliendo veces aquí Por ejemplo Ahora mismo hay de energía Nivel 1 Yo recomiendo Comprarlas justamente ahora Porque están en oferta Y te sale más barato Que si las compras Sin estar en oferta Yo no me he comprado Ninguna de esas Ya las tenía Las 165 De otras veces Que ha salido en oferta Entonces no me voy a comprar más Como veis Tengo también 800 de velocidad Que son las que realmente se usan Me las compré Me es arte de comprar Cuando salieron Y después de la fuerza También me es arte de comprar Igual que de Todas las demás que tengo Me las he comprado Cuando han salido en oferta Pocas runas me he comprado yo Que no estoy en oferta De las que tengo Menos de 50 runas Suelen ser que me han tocado Las ruletas Y que como no las uso Se acumulan Entonces Las de energía de equipo No se usan realmente Para nada No se me ocurre a mi Acabo de comprar Unas runas sin querer Con el dedo O he flipado No se no se Me voy a salir de aquí Que la lío Lo que estaba diciendo Las runas de equipo De energía No se usan para mucho Las de equipo normalmente Se usan para básicos O sea los comunes Los no comunes Raros y épicos Para la guerra de alianza Porque como no van a hacer Otra cosa que ayudar Pues ayuda Pero Runas de energía ¿Quién necesita energía? Un voltaic Tetis a lo mejor Que tampoco No, Tetis tampoco Porque Yo pensé al principio Que si Que necesitaba energía Pero usándolo mucho Va a ser lo mismo Con energía Que sin energía Porque aunque la recupere Toda con un ataque También la gasto Toda con un ataque Así que nada Y después Un Timerium Que también necesita energía Pero no tanto Nada, nada Solo voltaic Voltaic es realmente El único monstruo Que se va a quedar Sin energía pronto Y No sé No merece la pena Hacer runas Grandes de De energía Realmente merece Más la pena Hacerla de grupales De velocidad Así que Yo diría Que si queréis Gruparlas de energía Comprarlas ahora Pero que si queréis Cualquier cosa Esperarse a que salgan En ofertas Las de velocidad Como hice yo Y me compré un montón Entonces Para lo que voy a usar El oro ahora mismo Primero me voy a comprar Los potenciadores Que me faltan Que son unos cuantos Veis Todos estos me faltan Voy a empezar Con el oro de tiniebla Porque ya tengo Por aquí Un par de monstruos De tiniebla Y vamos a ponerlo Más para acá Para que le dé Todos los hábitats Seguro 4 millones cada uno Así que tengo Perfectamente Para construirme Unos cuantos Tarda bastante En construir Y mientras Pues no puedo Usar los trabajadores Pero creo que Los trabajadores Ahora mismo No me hacen falta Para nada Así que puedo Construir esto Sin problema Ya está Con esto Tendríamos Ah Pues mira Me ha dado un problema El constructor Y es que estoy Quitando los pedrolos De aquí Pero bueno Eso termina pronto No hay ningún problema Vamos a entrar al pvp Y así no perdemos Mucho tiempo A ver Registro de ataque Me han vuelto a ganar Me caga con su madre No pasa nada Vamos a darle a buscar enemigos Ya con estos ataques Deberí de ponerme Los 4.500 trofeos Que dije en el capítulo anterior Que ya casi los alcanzaba Y veremos A ver Un enemigo decente Tampoco vamos Aquí todo el día Pero decente Con más de 300.000 Y más de 7.000 Sería lo ideal A ver Este Bueno Bueno No está mal el oro Pero la comida Es un poco mierda De todas formas Una pelea fácil Así que aprovechamos Bueno fácil Fácil si no fallan Todos mis ataques Pero bueno Igualmente no creo Que tenga un problema Ah Un cambio que no he dicho He cambiado a Timerion Por Por Tetis ¿Por qué? Bueno Porque por ejemplo En este combate Me ha fallado el congelar En Varuna Si Varuna hubiera usado Un congelar Y yo tengo que Tetis Es probable que me congela Tetis Me congela Varuna Y que me congela Voltaic Tienen endurecimiento Varuna No ya me empieza a equivocar Con los nombres Tienen endurecimiento Tetis Y Voltaic Por lo que el congelar Podría fallar en cualquiera De los dos Pero si pongo un Timerion Falla 100% seguro Así que por esa razón He puesto a un Timerion Aparte que creo que Defendiendo Da más por culo Que un Tetis Y realmente Como las runas que tenía Eran más o menos buenas Tiene una de Puesta y dos del cuatro Que realmente cambiaré Con el tiempo Y pondré una grupal Creo yo Pues me viene bien Después aquí Vamos a usar Detención temporal En En Metalhead Por si yo que sé No le termino de matar Y aprovechamos también Y usamos recuperaciones Desactivadas Que contra un Voltaic No suele servir de nada Si tiene los mismos Ataques que yo Así que cuida con eso Aquí Paruna Va a terminar muriendo Bastante pronto Ojo que tengo Corteo de energía Eso es un problema también Así que Debería de centrarme un poquito En matar a Voltaic Quizás No tengo nadie congelado No, no, no tengo Pues me voy a centrar Un poquito en matar a Voltaic Porque me voy a dar problemas Como he dicho Joder Me voy a quedar ya sin energía No, pues entonces voy a atacar a Varuna Porque va a atacar pronto Y Voltaic Todavía tengo tiempo Para hacer algo con él Uf, aquí la verdad Es que no me viene muy bien Vamos a usar este ataque Salto electrodinámico Uf, me ha jodido bastante El goteo de energía ese Y aquí vamos a intentar Quitarle más vida a Metalhead Ya noquearé a Voltaic Y ya está Creo que va a ser también lo mejor Recargamos Me había dicho ya que hay un objeto Que es para regenerar toda la energía del tirón Y que viene bien Con Voltaic Pero es que me da pereza buscarlo Así que lo voy a recargar Y ya está No creo que vaya a tener un problema Tan gordo Como para tener que usar un objeto Para regenerar toda la energía Me parece ya demasiado Estado inicial Lo voy a usar Lo voy a usar porque Ninguno de los otros dos ataques Me sirve Ni espacio-tiempo Ni daño en bucle Porque mis monstruos atacan Después que Voltaic En este caso se perdería el efecto Así que mejor me curo Me quedo con toda la energía Y estoy listo ya para los siguientes Es esta El Voltaic Que está noqueado Así que directamente Matamos a Metalhead En cuanto podamos Usamos los asaltos en Voltaic Porque los ataques eléctricos No le quitan mucho Y ya con esto Si me cae con su madre Quiere dejar de fallar el ataque Pues ojo que tengo un problema Amigos teníamos un problema Y es que Metalhead Puede que ataque Sin... Claro Si no falla ahora Va a dar una otra vez O se queda sin energía Vale Tengo energía Vale Y no falla Vamos a ver No iba a perder el combate Eso estaba claro No iba a perder el combate Porque era un Metalhead Y ya está Y tengo tres legendarios Pero Quién sabe Me puede matar a Voltaic Y eso no me lo perdonaría En la vida Voltaic No puede morir No venga Era una tontería Me gusta hacer los combates Perfectos Y si hubiera sido una guerra de alianza Con un Faisauro en el equipo Hubiera muerto Bueno Realmente hubiera muerto mucho antes Porque ya me comí un ataque de Varuna Pero Ya sabéis Bueno Que quería hacerlo perfecto Y ya está Por eso me he puesto así nervioso Bueno Me ha hecho gracia también Que fallase el ataque tantas veces En Metalhead Que era el que no estaba congelado Bueno Pues buscaremos otro combate ¿No? Vamos a ver si encontramos otro enemigo así Con body in bueno Normalmente se encuentra Lo que pasa es que yo soy muy pederezosos Busco poco Y mira Este mismo Ataco Total Realmente A mi no me gusta mucho farmear aquí Y me aburre Vamos a usar Detección temporal en Atun Que no se ha congelado Ha fallado de nuevo No pasa nada Porque me da turno extra Realmente por eso también me gusta Timerion Porque si vuelve a fallar un ataque Vuelves a atacar Y usa simplemente Recuperaciones desactivadas Que ahí solo te la juegas A que use el especial Con Tetis por ejemplo Si usas ataque abismal Que congela un enemigo Si falla No tienes turno extra Y si dejas sin energía A los rivales Tienes también el mismo problema Que Timerion Con recuperaciones desactivadas Que es que te usan el especial Solo que Timerion Tiene el problema añadido De que además de poder Usarte el especial Te puede usar un ataque Con cooldown 0 El caso es que Es más probable Que puedas parar los enemigos Con un Timerion Que con Tetis Es más Creo que también Es más probable Con Tetis Que con Varuna No lo sé Bueno Es que con Tetis Es arriesgado como digo Con Varuna De las juegas menos Por los especiales Pero realmente A mí el devorador de energía No me falla casi nunca Y en cambio El congelar de Varuna Me falla bastante Me falla bastante También Voltaic No sé por qué Con lo que lo quiero yo Con lo que lo amo Me falla Me falla Hoy no me está dando cariño Pero es que se le va a hacer Estará enfadado Como siempre me confundo De nombre Y le llamo Voltaic Como cualquier monstruo Pues se ha enfadado conmigo Y así está Que me falle todos los ataques Pero bueno No pasa nada Ya se le pasará el cabreo Para el siguiente capítulo Vale Runa más por aquí Y hacemos ya el último comento Ya hemos alcanzado Los 4.500 trofeos Y justamente ese enemigo Me gusta Me gusta porque tiene un botín Encima de las runas No son malas Así que puedo practicar Un poquito con eso Joder Y claro que voy a practicar Si es que no paran de fallarme Los ataques Pues detención temporal Va aquí seguro No ha fallado Muy gracias Y pues ahora vamos a recuperación Desactivada Por lo que pueda pasar Por si acaso No mato a Boba de White Walker Cosa que sería muy complicado Pero podría pasar Si fallo 5 ataques seguidos Y el problema aquí puede que sea Uriel Que tiene demasiada vida No creo que tenga que centrarme En atacar a White Walker Porque terminaría Terminaría muriendo Digo yo Y Voltaic me imagino Que también Aunque los ataques sean débiles Así que voy a ir directamente A por ese Uriel Que es el que tiene más vida Ojo también con Con White Walker Que no está ni congelado Ni nada Así que me conviene matarle Ya ya falló un ataque Pero bueno He matado al que realmente Me podía dar algún problema A Timerian todavía Le queda por atacar Y le puedo noquear y todo Así que seguimos yendo A por Uriel Y que el Voltaic Se vaya llevando Daño colateral A saltero de no me Voy a matar ya a Voltaic Ya que puedo Y ya Anda mira Que bien Este ataque así En el último momento Y me hubiera Si me hubiera salido antes Me ahorraba bastantes ataques Y bastante tiempo Pero ha salido ahora Creo que era incluso más rápido Habla recargar Es dejar que el otro ataque Y matarle con el ancla robusta Y no me como la animación Pero Da igual Si no tengo que pensar Ni tengo que estar pulsando nada Simplemente dejo que Voltaic Haga el especial Vale pues otro combate ganado Bien De momento No suele salir tampoco Combates muy complicados Porque no tengo demasiados trofeos Tengo solo 4500 Ya cuando consiga más trofeos Pues saldrá enemigos más complicados A ver en el global Seguimos en el 6200 Bueno a ver si consigo superar Los 6000 Del mundo Y ya sería pues algo decente Lo suyo sería que me metiera Entre los 100 primeros Pero para eso todavía queda Un montón Y aparte tendría que pagar Es más en esta mina Seguramente para poder avanzar tanto Y eso a mi no me apetece A no ser que haya un reto De robar comida Que entonces si lo hago Vale pues entonces Por aquí Como he dicho Vamos a meter los hábitats Que estábamos esperando Que los constructores Terminaran de quitar los pedrolos Ponemos por aquí Pegadito si puede ser Ahí está El otro potenciador De tinieblas Que me faltaba Por aquí entonces irían Hábitats tinieblas Como digo Tendré que poner más hábitats legendarios Que si no me equivoco En el almacén No me queda ninguno Voy a enseñar el almacén Por si alguno Ah por cierto Este hábitat legendario Que está Perdón de tinieblas Que está aquí Porque lo he recogido Me ha pasado una cosa muy rara Y es que al entrar al juego Me he encontrado Un hábitat tinieblas Con un Un dinosaurio encima O sea El tirano king Creo que se llama El común de tinieblas Vamos Me lo he encontrado Pero yo no tenía Que yo sepa No tenía más un común Que el fire saur Y el trizar No tengo más No sé Ni siquiera tenía un hábitat De tinieblas Con un tirano king Como cojones Ha salido eso La verdad es que Me he rayado bastante Y lo que he hecho Es vender al tirano king Y guardar en el almacén El hábitat tinieblas Además era un hábitat tinieblas De nivel 1 Que yo sepa No tengo ningún hábitat tinieblas Ya de nivel 1 Ni los he tenido Lo podéis ver en los vídeos Ha sido súper raro No sé si lo he comprado Sonámbulo Me he levantado sonámbulo He comprado un hábitat Y he metido dentro Un tirano king Pero me extraña Que yo sepa No hago esas cosas Mientras duermo O ha sido social point Cuando me cambió el ouro Que yo que sé Por un error Aparte me han regalado un tirano king Yo que sé Voy a mirar el soporte Y por si acaso me han dicho algo Pero Pero creo que no No me han dicho nada Nuevo O sea Está el mensaje de siempre Pues no lo sé La verdad que fue súper raro Ya lo bendito eso Igual tenía que haberlo grabado Pero bueno El caso es igual Si os lo explico Lo veis No estoy mintiendo ni nada Y que lo veáis Pues dirá alguno Eso mismo se lo está inventando Y lo ha colocado él Pero de verdad Que no lo coloque yo Y lo digo No sé A lo mejor a alguien más Le ha pasado No sé cómo pasa eso No tengo ni idea Es más No sé si ha sido Social Point Como digo O si ha sido Yo que sé Un hacker Pero realmente Si fuera un hacker Tendría que tener Mi sesión ID Y mi Facebook ID Y esas cosas Yo no las he dado a nadie Es más Ni siquiera sé Casi sacarlas Sé sacarlas Porque alguno me ha dicho Cómo se saca Y la saca alguna vez Pero vamos Se me olvida siempre Los pasos Y que yo sepa En ningún vídeo Se ha visto Mi sesión ID Normalmente los tapo Cuando grabo un vídeo Completo Entonces no entiendo De dónde salió Ese hábito Estaba realmente Creo que aquí Justo en este hueco Donde tengo ahora Los de metal Pues ahí tenía el hábitat Realmente Donde tenía ante hueco Porque esta aislante Estaba ocupada Y justamente tenía un hueco Por la de metal Pues ahí salió Creció como una seta Súper extraño Bien pues Tengo todavía un constructor Así que vamos a ir poniendo Otro potenciador En este caso El de agua quizás De luz y demás Y yo diría que no Porque no tengo muchos monstruos O eso creo Lo mismo tengo más de los que creo Pero vamos a poner de agua Y lo metemos por ahí en medio Realmente el de agua Me da igual dónde ponerlo Esto de aquí Tendría que cambiarlo Y me gustaría saber Si puedo cambiar Y meter aquí Donde está toda esta mierda Un hábitat legendario Y poner los potenciadores en medio Me gustaría saberlo Aquí hay un meteorito Y se me ha olvidado quitarlo Pues nada Ahora me voy a quedar yo Con las ganas de quitar este meteorito Y no puedo Porque están los trabajadores ocupados Bueno ya después más adelante Bueno es más Lo voy a mirar ahora Voy a ver si cabe Ya por curiosidad Para saber si se puede Esto hacer de forma mejor Metemos todas las chozas Que está por aquí Que realmente Las chozas no molestan mucho Las pueden meter por cualquier sitio Seguramente haya por ahí huecos Que la pueda meter Y no den tanto la lata Pero yo que sé La quise meter ahí Las chozas No sirven O sea da igual Donde las ponga Los potenciadores Si Eso son clave Ese meteorito que está ahí Creo que si Que no me va a dejar Probar lo que quiero probar Pero bueno Igualmente si cabe con el meteorito Pues aún mejor Pero creo que Necesitaré quitarme el meteorito Lo que quiero hacer Es meter ahí Un hábitat legendario Para meter los potenciadores en medio Porque estoy viendo Que con los potenciadores Ahí abajo Hay hábitats A los que no llega bien El potenciador de metal O sea de tierra Realmente ahora da igual Porque tengo tan pocos monstruos de tierra Que los puedo meter En los hábitats cercanos A los potenciadores de tierra Pero va a llegar un momento Que todo eso estará ocupado Por monstruos de tierra Y los del final No les llega al 40% Les llega menos Entonces vamos a comprobar Esto iría aquí Y no No cabe El caso es que a lo mejor Si que cabe Pero con Con el meteorito quitado No lo sé Y tampoco sé hasta donde llega Yo creo que no Que por mucho que yo aprieta ahí No cabe Aunque también Bueno esto lo puedo echar para arriba Me acabo de dar cuenta Y a lo mejor ahora sí No Es que sigo teniendo la duda Del puñetero meteorito Que se ha salido ahí Que salen como setas Y aquí esto Si quito los potenciadores de planta Lo puedo echar para arriba ¿Veis? Sería esa línea justo Y lo echaría para arriba Realmente no sé tampoco Si cambia mucho Echarlo para arriba Yo creo que no Que no cabe De todas formas Le volveré a echar un vistazo Al tierra y gambiar Que lo tiene colocado todo Super apretado Y así veo si ahí caben más hábitats Yo creo que ahora mismo Tengo el máximo A no ser que haya Ya digo Una forma mejor de ponerlo Vamos a volver a poner esto Como estaba A poder ser mejor Ya que lo he echado un poquito Para adentro El hábitat del medio Quizás puedo colocarlo De forma mejor ¿No? No lo sé Es que fijaros Este hábitat de aquí Estos de aquí Me parece que no les llega a todos O estos de aquí atrás No les llega a todos los potenciadores De tierra Creo Por eso he movido un poco También los legendarios de tierra Que tenía por ahí Oye Soy el único que cada vez Que quiere mover algo de esto Se le mueve la pantalla Y no el edificio Esto es súper Está súper mal hecho A ver El Monster Legend Es un buen juego Pero lo que es mover los hábitats Y moverlo todo Es una mierda muy gorda O sea Cada vez que quieres tú Hacer una reforma O hacer algo Cuesta un montón Mover las cosas Muchas veces no tienes espacio Y tienes que meter cosas En el almacén Es un rollo para mover cosas En general es un rollo Entonces deberían de hacer Un tipo de editor o algo Para que tú puedas Yo que sé Mover las cosas Dejarlas en el aire Tú coges así En el editor Y lo dejas en el aire Y que si dejas cosas en el aire No le puedas dar a guardar Pero por lo menos Para dejarlo en el aire Y mover las otras cosas Que tienes que hacer aquí Un pedazo de puzzle Para mover los hábitats Que es increíble Es un fallo Que creo que tiene en el juego Igual que muchos otros Que cosas que no arreglan Por ejemplo Un edificio Deberían de poner Para aprender ataques A nivel 100 Por si hay un ataque Que quieres cambiar No tener que subir el monstruo De nuevo al 100 Que eso es una gran putada Pero bueno Son cositas que Se le dice muchas veces Social point Y o no quieren hacerla O no pueden O no nos hacen caso No lo sé O no se han dado cuenta De que queremos eso Yo desde luego lo quiero He visto también gente Que lo pide Y se lleva pidiendo Desde hace mucho Igual que por ejemplo Una isla nueva Hay mucha gente Que está pidiendo una isla nueva Porque no hay espacio A mi realmente me da igual Porque me acabo de comprar La última Pero lo más seguro Es que yo En cuanto que llene Todo de hábitat legendario Me pida también Una isla nueva Porque es que es verdad Salen monstruos Todo el rato Nuevos, nuevos y más nuevos Y no ponen islas nuevas Digo yo que en algún sitio Habrá que meterlos Si no tenéis que ir vendiendo Ya monstruos Que no sean exclusivos Y tal Y aún así También te quedas sin espacio Sobre todo Si los has comprado Todos como yo Yo de todas formas Es que no tengo Todos los hábitats al 4 Por lo que ahí Pierdo bastante espacio Cuando los suba todos al 4 Pues seguramente Tenga espacio de sobra Pero claro Después te piden monstruos repetidos Por ejemplo Para el evento de cruces este Para sacar un megaoste Un te piden 2 firestorm Por lo que te viene bien También tener 2 firestorm Metidos por ahí Y 2 monstruos de cada Por si acaso Sería un evento de cruces Con esos monstruos Así que no es La cosa no es tener 1 de cada Sino tener 2 de cada Y después te queda también La duda Si de quedarte los monstruos Que no son exclusivos Que no sean tampoco legendarios Eso es la gran duda Yo normalmente los vendo Porque si Si los quiero conseguir En cualquier momento Los consigo Ya está Hago el cruce Y en algún momento Me saldrán Pero claro Te quedas la duda ¿Lo vendo? ¿No lo vendo? Pues saldrán algo Relacionados con ellos Mi recomendación Es venderlo Ya digo Lo podéis sacar En cualquier momento Y bueno Terminamos ya por aquí Dejando por aquí El capítulo No hay mucho más que hacer Y aparte Me quiero ir a dormir ya Que tengo sueño Y aparte Llevamos 36 minutos No creo que haya queja Sobre la duración Del capítulo En la caja premium de hoy Creo que han tocado 50 fichas de la isla Así que a mi me han venido Bastante bien Porque creo que Me van a hacer faltas 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 Me van a hacer faltas Para Klectus Que todavía no tengo Fichas suficientes Y Ah mira No lo he dicho Pero ha salido Una oferta De Badalama Firestone Y Reno Ram Si queréis ser timados Compradla por los 490 No hombre No No he timado Pero sí que Un poco perjudicados Estas ofertas Realmente es para conseguir A Megaosteum Pero ya me dirás tú Si sacan la oferta Cuando ya han empezado Los cruces Pues lo va a comprar Su madre A mi vez Sácalo dos días antes Para que dé tiempo De eclosionar los huevos Porque es que si no Lo que haces es atacar Más la torre nidal Y tampoco puedes hacer los cruces Hasta que no eclosione los huevos Un poco mala la oferta Tanto por los monstruos que ponen Como en el momento Que lo han sacado Así que bueno Después Reno Ram No es un monstruo Que merezca mucho la pena Pero lo está poniendo El precio de siempre Y por 490 Pues tenéis los tres El problema Que Firestone No es un monstruo realmente bueno Tampoco es malo Es un poquito mejor Del que yo tengo Porque el que yo tengo Está con ataques malos Pero como he visto Tengo dos Y uno de ellos No está al 100 Así que ese la grande El ataque es bueno Pero en un futuro muy lejano Y después Badalama Es apareable Así que pagar 225 gemas Por un Badalama Que es apareable Perdón que os diga Pero es un poco Tirar las gemas a la basura Porque tarde o temprano Os van a sobrar los Badalama Igual que a mi me sobran los Zorders Y no me sobran Badalama Porque he querido Que me sobren Zorders Así que No comprarse Esta oferta Por 490 No lo veo realmente bien Como mucho Firestone Y sigo dudando Si merecería la pena Comprarlo o no Mi recomendación Sería Realmente Guardar las gemas Para algún legendario mejor Van a terminar saliendo mejores Y bueno Eso ya Era lo último Que tenía que decir Y ahora sí Que sí Acabo el capítulo Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¿Qué estáis esperando? Que os asuste Un día de esto Os asustaré Y os arrepentiréis De no cortar el vídeo En el último momento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!